Súmale un vaso de Lala a tu día. Regresamos. Primera vez, todos los alumnos sentenciados y no sentenciados están en riesgo de salir esta noche. Kiko, te pido que me entregues el sobre, Kiko. Gracias. Lola, el segundo sobre. Gracias. El nombre del primer alumno, que esta noche ya no continúa con nosotros. Eres tú, Alison. ¡Aplausos! Yo sé que en algún momento Alison va a volver a estar en un escenario porque es una nena hermosa. Y yo sé, Alison, que te vas a despedir como una campeona esta noche. ¡Aplauso fuerte para Alison! El nombre del segundo expulsado de la noche. ¡Eres tú, Valeria! Aplauso fuerte para las dos hermosas, por favor, que se vayan con su aplauso, con sus regalos, sabiendo que tuvieron una experiencia increíble y que si desean ser cantantes las vamos a volver a ver en el camino. Así será, hermosas. Así será, ya lo verán. ¡Aplausos! Recuerden que Mariana, Mariana Torres, los espera en el recreo a las 10 de la mañana con todos los comentarios de los exalumnos de la primera generación de la Academia Quitlala. Y también es la semana, la gran semana de finales en Soy Tudor. No se lo pierdan a las 7 de la noche en el 13. Nosotros nos vemos la próxima semana. Y recuerden que esta noche tengan dulces sueños que mañana se hagan realidad. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!